Ahí sí. Hello, good morning. Acá están los compañeros, vamos a pasar la clase de hoy. Mira, escucha el reto, porque esta clase es para ustedes. My City, esa es la primera clase de hoy día. My City, ya lo habíamos conversado, ¿no? Y mira acá, dice, correct mistakes about pictures. Acá van a tener que corregir errores de una imagen. ¿Qué imagen? Yo les conté anteriormente que yo les voy a mandar una guía a sus correos. Y ahí está la imagen. Ustedes van a recibir una imagen de un plano de una ciudad donde van a ver Bank, School, ¿cierto? Park, Theater, Estéreo, o sea, varios lugares de la ciudad. Y van a ver frases. Y ustedes van a tener que decir que si las frases son correctas o no. ¿Ya? De acuerdo a la imagen que van a ver en la guía que yo les voy a mandar. Por eso que yo puse esto, para explicarles la actividad de la guía que les va a llegar. ¿Bien? Number two. Esto es lo importante, mira. Complete using prepositions. ¿Sabes cuáles son las preposiciones en castellano? ¿No? Mira, acá está. Opposite. He is opposite of me. ¿Qué significa? Al frente. Al frente. Excelente. Al frente. Next two. Al lado. Al lado. Al lado. Al lado. Behind. Atrás. Between. For example. The blue marker is between them. Después. Entre. 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 ¿A dónde estoy aquí? Entre. Yo hago mi letra L bien especial. Entre. ¿Bien? Y near. Si yo digo, I live near school. Y yo vivo en protectora de la infancia. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué? Y cerca. ¿Y por qué? Protectora está cerca, ¿no? 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 Mira, entonces. Una platófía. Claro. Cerca. Entonces, near es cerca. Esas son las preposiciones. ¿Por qué te las estoy pasando? Porque en la línea, según la imagen, por ejemplo, va a decir, Puente, Alto, Park, is near, so we go, so we go. Pero en la parte que dice near, va a ver una línea. Tú tienes que poner la preposición que va ahí. Si la plaza de puente está cerca, está atrás, está al lado, entonces tú, de acuerdo a la imagen que veas, vas a tener que completar oraciones en la guía con estas preposiciones. ¿De dónde están? ¿Entendieron? Entonces, en la guía van a salir ejercicios y van a tener que completar con estas preposiciones de acuerdo a la imagen. Van a salir ahí lugares y tienes que completar. Ese es el ejercicio 2 de la guía. ¿Por qué no se la pasó ahora ni antes? Porque se supone que uno no va a andar manipulando ojo ni nada. Y para ustedes es más fácil hacerlo en el computador. O en su celular, porque también se puede hacer ahí. Number 3. Make sentences. Aquí ya estamos ya elaborando más. Write in English. Dice, what is a supermarket? ¿Qué es lo que dice ahí? Eso no, no. Eso es lo que dice. Es un supermercado. Dice, it's a place where you can buy. Este buy es este. Por tu portavoz lo voy a escribir así para que entiendas. It's a place where you can buy food. Es un lugar donde tú puedes comprar comida. ¿Qué van a hacer con eso? Necesito que you have to pay attention here and here. Ahí tienen que poner atención. ¿Por qué? Porque van a practicar distintos lugares de la ciudad de esa forma. Library, gym and theater. Y van a realizar la misma frase pero cambiando el lugar. Por ejemplo, what is a library? It's a place where you can find books. Find books, oh. Follow books. ¿Qué es lo que uno hace en una biblioteca? Pedir. Prestado. Esto significa bobo. Es pedir prestado porque tú lo pides pero después tienes que devolverlo. Entonces, tal como dijo el compañero. Excelente. What is a library? It's a place where you can find books. Encontrar libros, oh. You can borrow books. Entonces, tienen que armar el mismo patrón pero usando esta frase. ¿Me entendiste? De nuevo, bien. Number three. Acá quedaría. ¿Alguien puede hacer cuenta usando este patrón? Sí. Ya ve. Each of them. No, empieza aquí. Ah, no. What is a gym? It's a place where you can do it a lot of exercise. Ya, excelente. O sea, él, en vez de usar esto, a la gente que le cuesta el inglés o no le gusta el inglés, puede usar esto. Él usó otra frase. Él dijo, what is a gym? Pregúntale, ¿qué es un gimnasio? Y la otra persona le respondió. It's a place where you can do it a lot of exercise. Él dijo, es un lugar donde puedes hacer muchos ejercicios. Pero yo te di esto y tú puedes escribir. It's a place where you can practice sports. Entonces, ocupan la primera parte para la pregunta, ¿cierto? Y esta segunda parte que está aquí entre paréntesis, esta parte que está entre paréntesis, la ocupan aquí. ¿Ok? Number three. What is a theater? Ocupen, en vez de supermercado, ocupen teatro. It's a place where you can see a play. ¿Qué es play aquí? Película o obra. Obra de teatro. Aquí la palabra play, ustedes saben que es jugar, play, tocar el instrumento. Pero cuando sale a play, es porque significa una obra de teatro. ¿Qué es un teatro? Es un lugar donde tú puedes ver una obra, ¿cierto? Una obra de teatro. Ahí sí, ¿me entendieron? Ok. The last part of the activity, o la última parte de la guía que yo les voy a entregar, tiene que ver con esto. Y esta parte sí que es importante. Por lo tanto, la voy a copiar a las carremitas. Vamos a sacar este bonito, bonito que está aquí. Y lo vamos a entregar al otro lado, ¿no? Sí, que se pega, ¿verdad? ¿Quién puede hacer? ¿Quién pasó con eso? Atención. Aquí dice, where, what, how many. Dice, where, what, how many para que lo recuerde ahí. ¿Qué significa where? Donde. ¿Dónde? Excelente. Bueno, voy a escribir aquí. Necesito que me escuchen porque estas palabras las tienen que ocupar para completar después en la guía que retare. Profe, te voy a ver la... Sí, bueno. ¿Dónde? ¿Dónde? Significa dónde. Por lo tanto, para la guía, ¿cómo va a salir? ¿Ya? Porque vamos a ir desmenuzando el tiro de esto. So, we have five words. Vamos a poner cinco. En la guía va a salir así. Tú me vas a tener que decir dónde vas a usar cada una. Aquí va a salir en inglés. Y todas son preguntas. Porque estas palabras son todas para preguntar. Para tú saber qué usar, tienes que ver la... ¿Qué es lo que viene después de la pregunta? La respuesta. Tú mirando la respuesta, vas a poder saber cuál de esas vas a usar. ¿Cuándo yo uso where? ¿Cuándo uso where para empezar una pregunta cuando la respuesta siempre sale en un lugar? Por ejemplo, si yo digo, where do you walk? Puente alto. Where do you live? In my case, puente alto. Where do you walk? In puente alto. ¿Viste? Las cosas pasan a la misma. Me voy a decir más, es en cobranza. Bueno, esa es la puente, ya tiene que volar. Ya, mira. Entonces, cuando salga un lugar, ustedes tienen que usar el where que significa donde. Porque cuando uno pregunta con dónde, es porque la respuesta tiene que ser un lugar. ¿Dónde venden esto? En la chilenita, muchas veces. Vamos a ver si tenemos eso. ¿Dónde me venden en el metro? En la calle no sé cuánto. Entonces, aquí siempre van a salir lugares cuando ocupen el where. ¿Qué pasa con el what? ¿Qué explica what? ¿Qué? ¿Qué sale en la respuesta usualmente cuando yo pregunto qué? Por ejemplo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ya qué es esto? O sea, esto es algo. Por lo tanto, siempre salen objects. Te pueden salir objetos. Te puede salir color. ¿Ya? Por ejemplo, what's your favorite color? O what's do you like. ¿Qué cosa te gusta? Ahí no se puede decir nadar o no sé. Entonces, siempre te van a salir cosas. ¿Ya? Cosas. Con el what. How many. ¿Qué es how many? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Excelente. ¿Cuántos? Por lo tanto, en la respuesta, aquí tiene que salir siempre, si yo pregunto cuántos. Cantidades. Cantidades. O sea, tiene que salir. Voy a bajar acá un poquitito más. Tienen que salir numbers o quantities. Quantities. ¿Ya? O cantidades. Perfecto. Ya. Hasta ahí estamos bien. Nos quedan dos más. Nos quedan number four y number five. Dejé estas dos para el final porque son las más fáciles. ¿Se acuerdan qué significa there is, there are? ¿Significan lo mismo? ¿Una sola palabra? Ahí está. ¿No? ¿Ninguna sola palabra? Eso. Ya, mira. Los dos significan, ambos, significan hay. Por ejemplo, si yo digo hay, there is significa hay y there are. ¿Cuál es la diferencia creen ustedes así como mirando, hermano? En que there is es como para uno, ¿no? Excelente. Entonces, there is es cuando hay una cosa. Hay, por ejemplo, aquí. There is a teacher. Aquí hay una profesora. Cuando hay una cosa. Y there are. Students. Y there are students. Cuando hay más de uno. Bueno, ahí estamos ya como entendiendo, en la. ¿Qué pasa si yo quiero usar este hay, buena profe, hay mesas o hay estudiantes? Si yo quiero preguntar, oye, hay una cosa de al lado. ¿Qué pasa? Sería el deber. ¿Se da cuenta? Ahí sí. Entonces, para yo usar esto que significa hay, ¿cierto? Que los dos significan hay. En pregunta, se convierte así. Is there. Para preguntar. ¿Hay una profesora ahí al lado? ¿Hay mesas en la otra sala? Are there tables in the other classroom? Cuando sean preguntas, tú las tienes que dar cuenta. Por lo tanto, si aquí tienes que completar con puras preguntas, tienes que completar con esto. ¿Cuándo saber cuál usarla? Es muy fácil. Porque la respuesta te va a salir así, mira. Yes, there is. Usted tiene un pegamento ahí. Dice there is. Y aquí, por ejemplo, dice no. There are. Si la respuesta sale de there is, usted empieza acá con is there. Así de fácil. Si acá la respuesta dice real, aquí empieza con are there. Solamente tiene que dar vuelta. Pero ocupa el mismo. Así que es fácil. O sea, aquí yo te puedo poner en jaune. Da lo mismo. Pero si usted tiene que completar con uno de esos dos, tiene que mirar aquí. Si sale de there is, escribe el mismo, pero da vuelta. Y si aquí sale de aren't, da lo mismo. Usted lo escribe aquí y da vuelta, pero es positivo. ¿Cierto? Ya. Por lo tanto, mira acá. ¿Qué pasa si yo escribo esto? A ver, voy a ver si tengo espacio. Dice does your mother, ustedes lo escriben para el lado después, work. Esto lo voy a borrar aquí porque esto es para esa pregunta. Does your mother work? Y la respuesta es contento. ¿Con qué completo ahí? Where. Where. ¿Dónde tu mamá trabaja? Ah, cuenta. ¿Te da cuenta? En la guía va a salir así. Y así. Como la señora dijo que uno siempre completa con where cuando sale el lugar, iría acá a where. Así va a salir en la guía. Mira acá. Yo te voy a preguntar aquí. Favorite sport. What is your favorite sport? Bueno, aquí puede ser fútbol, tenis. ¿Viste que es algo? Es algo. No hay ni número, no hay ni lugar, no hay nada. Por último, ustedes vean así. Entonces acá sería what. Acá. Vamos a poner cualquiera porque no se nos abran la guía. Vamos a poner un poco creativo. Acá deje más espacio menos más. Y la respuesta, voy a poner una respuesta coherente. Aquí, ¿cierto? Yo voy a poner esta respuesta, mira. Ahí sí que los dejé en frito, ¿sí? Porque... ¿Qué significa many? Muchas. Muchas. Entonces, como dice muchas, es una cantidad. ¿Viste? Entonces acá sería... How many oranges are there? ¿Cuántas naranjas hay? Y puse ese ahí. Acuérdense que eso va a estar en la guía. Si no, es que ustedes tienen que decirme qué es lo que completan ahí. Y aquí sería entonces cuántas naranjas hay porque aquí dicen muchas. Y esa es una cantidad. ¿Viste? How many? No se preocupe. How many. Y las dos últimas, como te dije, de exactamente lo que yo pregunte, porque la respuesta ya te están diciendo con lo que completan ahí, yo voy a escribir igual la pregunta. al hospital y Puente Alto. Voy a sacar el signo aquí para un puntito. Aquí tendrían que ustedes que preguntar, ¿hay un hospital en Puente Alto? Sí. Y es de mis, ¿viste? Sí, sí hay. Si la respuesta sale así, o sí, o no, da lo mismo. Ah, ya. Si la respuesta sale así, quiere decir que aquí tengo que usar este da vuelta. Da lo mismo lo que yo ya estoy ahí. La exacta hace que lo mismo. Mira acá. Voy a poner aquí. Este es un signo de pregunta. Ahí sí. Students in class no, there aren't. Imagínate que son las 7 de la tarde. Y yo pregunto, ¿Are there students in class? ¿Hay estudiantes en clase? A las 7 de la tarde. No, there aren't. Entonces, da lo mismo lo que yo he escrito aquí. Como sale así, usted me escribe are either. ¿Está listo? Esa es la guía que va a ser evaluada donde se van a juntar 3 guías y yo voy a poner nota, 3 o 4. ¿Ya? Yo aquí les puse mi correo, yo les voy a mandar la guía hoy y me la envían de vuelta el miércoles por si hay dudas lo vemos acá el martes. ¿Ya? Para aquí voy a poner esto. ¿Ya?